¿Deseas compartir tus Reels en Snapchat? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos dos formas de compartir Reels de Instagram en la historia de Snapchat. Bueno, para ello pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación de Instagram. Perfecto, una vez aquí pues nos vamos a ubicar en nuestro perfil general. Ahora en la parte inferior tenemos tres opciones, en donde están todas nuestras publicaciones, los Reels y también los etiquetados. Listo, entonces básicamente lo que vamos a hacer es mantenernos en la segunda opción y aquí vamos a elegir el Reel el cual queremos compartir. En este caso yo voy a compartir este. Entonces la primera opción sería dirigiéndonos a la parte inferior en donde se encuentran pues los íconos, no como el me gusta, para comentar y compartir. Entonces vamos a dar un clic en el tercero, es decir, para compartir. Listo, y en la parte inferior pues ya podemos observar algunas aplicaciones y aquí nos aparece Snapchat. Vamos a dar un clic aquí, perfecto, entonces aquí ya nos dice adjuntar URL al Snap, enviar URL o al chat, ¿no? Entonces vamos a dar un clic en al Snap y listo. Ya lo único que tenemos que hacer es dar un clic en publicarlo. Y esa sería la primera forma para compartir nuestros Reels. Ahora la segunda es dirigiéndonos a la parte inferior derecha nuevamente. Vamos a dar un clic en los tres puntitos y aquí vamos a dar un clic en donde dice guardar en tu dispositivo. Listo, una vez que hayamos guardado en nuestro dispositivo pues nos vamos a dirigir a Snapchat y lo vamos a elegir desde la galería. Y aquí está nuestro video.